Pues yo nací en un pueblito en Luena, en Escudo, donde empieza el Escudo, un pueblo que se llaman las porcalizas. Bueno, a unos le llaman las porcalizas, a otros las porcalizas, pero bueno, nosotros le llamamos las porcalizas. Y ahí en mi infancia, pues bueno, fue muy… nací allí y después pues ahí había muchos niños. Pues me llevaba mi madre a las tierras porque mi madre cogía tierras a media, porque entonces había que sembrar mucha maíz, porque no había pan de trigo y eso. Y cogía de medias, en el mellar, unas tierras de un tío que vivía en Torlavega. Las cogía a medias y yo me llevaba, ella era… bueno, me ponía allí debajo de un matorral y… Bueno, yo he sido bastante tranquila, ¿eh? Dicen por lo que han dicho. Y sí, porque todavía lo soy. Sí, era muy tranquila y me estaba… andaban allí cualquier cosa y me estaba allí. Y bueno, cuando no… pues mi abuela también me cuidó, ¿eh? Que mi abuela, cuando falleció mi abuela iba a hacer yo seis años. En la guerra lo pasó muy malo. Estuvo en la batalla del Ebro. ¡Oh! Aquello creo que era terrible. Entró en la Basílica del Pilar, pasó por Pilar y le dijo a la Virgen, mira, como vuelva a venir bien con salud, vuelvo a entrar. Y volvió con salud y volvió a entrar. Pero mira, dice que aquellos… pasaban las balas, bing, bing, era terrible. Mi padre estuvo… dice que aquello era terrible, que de balas y que de… ¡Oh! ¡Qué infierno! Era terrible, sí. Y mi madre también me contaba de la guerra, que… pues a veces venían bombardeos. Y todo el mundo pues se metía en una cueva, allí toda la gente, amontonado la pobre gente, pues que… para que no les pasara nada. En cuevas que había y eso. Muy malo. Y luego vino como miseria, de la guerra vino miseria. Y luego daban un poco racionamiento y decía a mi que daban pan negro. Unos panucos, panecillos de pan negro. Y titos y una cosa. Ah, agricultura y ganadería. Sembran mucha maíz, porque entonces no había pan y había poca dinero. Se sembraba mucha maíz en las tierras y alubias entre ellas. Y alguna vaca. Nosotros teníamos pocas, uno o dos. Teníamos… No teníamos muchos prados. Éramos gente sencilla. El molino le tenía un tío mío. Y no estaba cerca. Era tía mía, era tía y el tío político. Y hizo la… hizo la vivienda y hizo abajo el molino. Había mucho… Entonces había muchos molinos porque pues toda la gente comía maíz, porque el pan de trigo escaseaba y luego pues no había mucho dinero para comprarlo, pero sembraba mucha maíz. Y me acuerdo cuando iban a recoger la maíz, pues se juntaba toda la familia y luego lo montonábamos en un portal o en un pajar. Y después llamábamos a los vecinos. Unas veces iban a una casa, a otros vecinos. Y eso juntaba mucha gente y pasábamos una risa, contábamos chistes. Y me acuerdo pues eso, que la gente… cantábamos. Yo me acuerdo de una vez de una tía mía y después nos llevaban pues un poco pan y vino, unas castañas con vino. Y me acuerdo de una tía que cantábamos, que entonces habíamos comprado hacía poco la radio. Y cantaba la campanela. ¿Por qué has pintado tus ojeras, la flor del lirio real? Me acuerdo que entonces lo cantábamos mucho. No, las hojas de maíz se hacían colchones, jergones. Me acuerdo, para los niños, más bien para los niños. Para los padres siempre tenían colchón de lana. Pero los niños, como a veces se hacían pipí de sacos, que entonces había unos sacos muy finitos y los hacían en forma de colchón y metían la hoja y dejaban un huequito en medio. Y por ahí se metía la mano y se ponía espirito, se metía para que quedara espirito. Y por la noche, al dar la vuelta hacia atrás, triscaba, porque estaba seco, claro. Pero eran graciosos, estaba bien. Oye, dormíamos y se dormían muy bien, eran muy sanos. Lo que pasa es que tenía el inconveniente que cuando eso, como estaba seco, triscaba un poco. Pero dormíamos muy bien. Éramos felices. O sea, a veces con poco es uno feliz. El dinero empezó a venir cuando vendimos leche, eso sí. ¿A qué fábricas? La penilla y el buen pastor. La penilla, que todavía está, y el buen pastor también. Y venían a recogerlos los lecheros. Y, hombre, siempre sacábamos algo de... Nosotros no es que vendiéramos mucho, pero si sacábamos 300 pesetas o lo que fuera, pues aquello teníamos. Y eso te contaré. Bueno, yo solo tuve una muñeca que me compró, y era de cartón, una muñeca, porque mi madre, pues eso, bajamos a Ontanera y había bajado unos huevos. Y decía, mamá, cómprame. Nosotros, yo llamaba a mi madre, mamá y papá. Cómprame una muñeca. Me compró una de cartón. Bueno, la puse de nombre Raquel, pero yo estaba con aquella muñeca. Bueno, encantada. No teníamos más. Lo demás, con tejas, jugamos con flores. Las flores amarillas se llamaban tortillas. Las que tienen una... O sea, son amarillas por dentro y margaritas de esas. Esas eran huevos fritos. Las filetes eran hojas, hojas de los árboles o del campo. Y las helechas eran pescado. Eran sardinas y pescado. Bueno, éramos felices, con cualquier cosa éramos felices. Y eso. Después, yo a los once años fui a cuidar un niño, porque entonces sus padres iban a la hierba. Y se llamaba José Antonio. Y mientras ellos iban a la hierba, yo le cuidé. Y una niña. Estaba conmigo la hermana. La hermana ya tenía cuatro años. Él nació el día Reyes y era por verano. Me acuerdo que José Antonio nació el día Reyes. Y yo jugaba con la niña. Y a veces iba a lavar también los pañales, que entonces lavaba todo. No es como ahora que se tira. Y iba ahí. Y Merceditas iba conmigo y le llevaba a casa la abuela, porque la abuela vivía en los remedios. Y había ahí un pocito y una lavadera. Había que arrodillarse. Pero lavaba los pañales y algo. Le lavaba y lo poníamos al sol y sacaba. Ahí en casa de José Antonio. Ahí, Dios mío, cómo lloraba. Era un biberón que tenía marcados los números de lo que te tenías que dar. Y yo empecé en el balcón. Ay, ay, yo cuidaba al niño. Y en el balcón. Ay, lloraba. Y yo decía, ¿en qué le doy yo al niño el biberón? Y me oyó una señora, fíjate, que entonces recogía en yerba. Y le dice a la abuela, que la abuela vivía cerca. Ay, ay, segunda. A mí me llaman Elisina en Luena. A Elisina le tiene que haber pasado algo gordo, porque llora que se mata. Está en el balcón llorando. Viene segunda. Claro, creía que le había pasado algo al niño. Pues, ¿qué te ha pasado? Y digo, no, que se me ha rompto el biberón. ¡Calla! No te preocupes. Viene la abuela con un vaso de rosana y no tenía ni número ni nada. Dale, dale. Además, comía de maravilla. Es que no había gas para calentar el biberón. Y hacía mi comida, me dejaba patatas y chorizo. Eso sí, me daba chorizo. Me daba un chorizo todos los días. Y me acuerdo que para cenar, no cenaba allí porque ellos ya venían tarde y eso. Y me daban unas patatas y un huevo. Y un poco leche en una botella. Y me acuerdo que el huevo mi madre le guardaba para venderle. Mi madre fue a Renovera. Sí, sí, mucho. Después que se murió, mi abuela lo dejó. Mi madre se metió a Renovera. Iba a Resconorio. Compraba huevos. Y iba a Los Pandos. Y iba a Boyacín. Y bueno, por Luene. Y resulta que primero fue a Torlavega, después ya iba a Santander. Pero en Torlavega había un almacén que se llamaba, una tienda, Jaime Diestro. Y aquel señor, por ejemplo, a ella le encargaban, porque aunque recogía huevos y los vendía en Torlavega, le encargaban camisetas, le encargaban calcetines, le encargaban pantalones o camisas. Y en casa Jaime Diestro, en el almacén, o sea, en la tienda de Jaime Diestro, se lo daban. Y aquello que llevaba a ella no se lo cobraban. Ella lo vendía y cuando venía se lo pagaba. Y le daban otro lote de lo que le habían encargado. Y mi madre decía, muy bien, porque ya cuando se lo pagaba ya ganaría una peseta o todo lo que fuera. Y ya tenía dinero para pagárselo. Ah, eso sí. Eso sí que hacía la pobre mi madre. Pero después ya que se murió mi abuela, como ya era una tierra y eso, pues ya lo dejó. Eso sí. Y vendía pescado. Sí, compró una vez un barreñón y vendía pescado la pobre. Le llevaba aquí el barreñón así, ponía un trapo así y le llevaba aquí. Y vendió otro pescado y el barreñón se le vendó a una tía mía. Compró el barreñón y también le vendió, porque a ella no le hacía falta. Y bueno, sacaba. Y petróleo, que entonces los candiles eran de petróleo, o sea, la luz era de petróleo, un candil. Y garrafones de petróleo y lo que podía. Y tomates. Y lo que podía. Sacaba unas pesetas y ya está. Yo me acuerdo cuando era el Corpus Christi, que en San Miguel preparaban tres o cuatro altares por todo el pueblo. Sí, sí, traían flores, margaritas del Prado y flores. Eso eran los jóvenes. Yo de eso no lo hice. Yo sí también iba a misa y la barría, a la iglesia y eso. Pero es que altares preparaban, madre mía, muy bonitos. El día del Corpus íbamos de procesión. Muy bonitos. Es que había mucha gente, muchas jóvenes. Había mucho ánimo. Pero es que ahora si vas ahí casi no hay gente. Me acuerdo que de Silviejo, que entonces no había misa en Silviejo, no había iglesia. Las pobres venían y no había carretera por caminos y a veces estaban hasta embarrados. Antes la religión se llenaba la iglesia. Y los niños éramos y todos ahí alante. Todos, todos, uno en un lado y otro en otro. Pero había como cincuenta, igual no había cincuenta, pero cuarenta y cinco. Unas en un lado y otros en otro. Y entrábamos en dos filas, una de niño y otra de niña. Ah, pero bien organizado, si no nos reñía el cura y las catequistas. Estaba muy bonito y luego había mucha gente. ¿Ibas a Leña? Que entonces había que ir a Leña al monte. Me acuerdo que hice una corta en el Geido, ahí arriba, cerca de Carrascal, de Resconorio. Oye, una de gente, unos con burros, otros con banzas, otros con cuévanos. Pero si parecía un baile aquello, venga gente a buscar de lo que dejaban. Claro, las ramas y eso que era bueno. Íbamos hasta dos veces al día. Se encontraba así. ¿Ibas a las ovejas? Muchísima gente. Ahora, donde íbamos a las ovejas, ahora lo han plantado de pinos. Ya la gente, si tienen unas ovejas, las meten en el prado. Es que hay muchas rentas ya, pues se obran. Y cuando yo estaba no había ni rentas. Es que ha cambiado totalmente. Los pueblos antes estaban llenos de gente. Y ahora, el silencio de un pueblo. Muy poca gente, muy poca gente. Y le he cantado cantares. Mi madre me enseñó muchos. Yo sé uno muy bonito. ¿Quieres que le cante? Deja que corra la bola, que corriendo se divierte. No pongas el pie en el agua. Ja que corra la bola. Deja que corra la bola. Deja que corra la bola. Que corriendo se divierte. Como me divierto yo. Cuando voy de noche a verte. Cuando voy de noche a verte. Voy siempre con alegría. Que vivo con la esperanza. De ser tuya y tú ser mía. ¿Ese es así? Me lo enseñó mi madre. Es que de mi abuela, pues tenía cinco años. Y puedo que me enseñara alguno. De mi madre muchos. Ay, yo de mi madre sé muchos. Ah, este de... ¿Le puedo cantar? Un sevillano en Sevilla la desgracia le dio adiós. De siete hijas que tuvo ninguna salió varón. Un día la más pequeña le llamó la inclinación. De ir a servir al rey vestidita de varón. No vayas hija, no vayas, que te van a conocer. Que tienes el pelo largo y dirán que eres mujer. Si tengo el pelo muy largo, padre, córtamelo usted. Y después de bien cortado un varón pareceré. Y muchos cantares. Mi madre me enseñaba muchos. Y sé versos. De cuando íbamos a la escuela. Porque cuando íbamos a la escuela íbamos a hacer la comunión. Pues nos preparaban el catecismo y eso. Damos catequesis y eso. Y después por la tarde había versos. Le decíamos versos a la Virgen. Nos lo enseñaba la maestra. Nos lo leí. Nos lo ponía en un papel. Y después los estudiábamos. ¿Ahora quieres que te cuente un pequeño? Virgencita santa y buena. De ti vengo a despedirme y me causa mucha pena. Tú que eres de gracia y llena. Mira que mi amor es firme. Te pido llena de amores. A ti tan preciosa y bella. Bendita y pura doncella. Marchar sin ti me da enfado. Me cuesta tanto dolor. Que quisiera ser un hado para estar siempre a tu lado. Y nunca decirte adiós. Pero como he de dejarte, Virgen bendita María. Te diré siempre de amarte. Y mi madre de amarte. A todas las horas del día. Eso era en mayo. Por la mañana eran las primeras comuniones. Y por la tarde, en las escuelas, las maestras nos... Ellas estaban en un... Los versos estaban en un libro. Y los copiamos y los escribíamos y los teníamos que estudiar. Para saberlos de memoria. Sí, escuela de niñas estaba cerca. La hizo el marqués de Valdecilla, la escuela de las niñas. Y la de los niños estaba en San Miguel donde la iglesia. Pero cuando íbamos a la catequesis... Que íbamos a la catequesis. Había catequistas. Y íbamos a la catequesis y bueno, nos juntábamos allí y eso. Y éramos muchísimos. Y niños había también cuarenta y tantos o cincuenta. Muchos. Había muchos niños en todas las casas. Y luego bajaban de Boyacín, del Pardo, de... Unas primas que bajaban desde el escudo. Tenían que andar tres kilómetros y a veces traían la comida a mi casa y allí comían. Mira, entrábamos a las nueve y media y salíamos como a la una y media. Y después entrábamos a las tres y salíamos a las cinco y media. Y a las cinco y media tenía que yo ir. Y a veces cuando se anochecía un poco, mi madre le decía a la maestra que me dejara salir una hora antes para ir a las ovejas. Porque se anochecía pronto. Ya sabes, había que hacer. Había que sembrar maíz y tener... En casa había mucho que hacer, ¿sabes? Pues primero Cartilla. Cartilla de primera, que era la ala y las uvas y eso. Bueno, después la Cartilla de segunda. Después el catón, que era muy bonito el catón. Y después Álvarez. Primero de Álvarez. Segundo de Álvarez. Tercero de Álvarez. Iniciación profesional. Con ese ya me salí. Porque no podías estar más a los catorce años, porque como había tantos niños, pues no. Yo aprendía muy bien, ¿eh? No es por yo decirlo, me lo decía la maestra. Yo no he tenido quejas de la escuela. Para mí ya a los catorce años ya no te admitían. Pero a mí la maestra, fíjate, lo dijo, ¿eh? De verdad. Dice, qué pena, qué memoria tiene esta chica. Podría haber estudiado, pero entonces no había dinero. Si teníamos dos vacúques o una. Era una pobreza. En cuanto hice los… Bueno, pues ya te digo, a los once años cuida al niño y a los catorce fui a servir a Santander. Y a veces era un poco pronto, pues bajamos a Casa Caballero y tomamos un cafetuco. Y había cine, ¿eh? Lo puso. Primero lo puso uno que se llamaba, era Maestro y Miguel, Miguel y Jesús Chucito. Y después, pues ya hicieron un baile. Ya digo que los de Ramones eran ahí un salón. Y eran tocadiscos. Pero, oh, lo pasábamos más bien. Ellos tenían ahí un baruco, pues sí, para beber algo, los hombres y eso. Y lo pasábamos muy bien. Venía gente. No, no, si venían gente de Castañeda. Yo me acuerdo que bailaba con un chico de Castañeda. Y mira, después me vine yo a vivir a Castañeda. Y a veces dábamos calabazas. Por reírnos un poco. Pero no, lo pasábamos muy bien. Y está mal eso de dar calabazas, ¿eh? Yo ahora lo reconozco que… Entonces era como por reírnos. En Luena había tres fiestas. Que era la de Nuestra Señora, que era el día que estrenábamos el vestido. Nuestra Señora de los Remedios, que venía muchísima gente porque era la patrona de Luena. Y tenían muchísima devoción. Venían de Torlavega y de gente que se habían ido a otros sitios. O a Santander y venían ese día, el día ocho. El día ocho de septiembre. Y veníamos y traían orquestas, sí, sí. El pito, el tambor y eso, y el acordeón. Después han traído ya unas… Ya después, más tarde, han traído de esas eléctricas. Cuando éramos pequeñas me acuerdo que nos metíamos entre las parejas y corríamos por… Cuando éramos chavalucas, ¿verdad? Después ya nos gustaba bailar y eso. Yo me acuerdo que venía de Corconte más contenta. El día de Nuestra Señora nos daban permiso para venir a la fiesta y a misa. Y yo venía más contenta porque también iba a Reynosa y compraba ya un vestido. Y yo siempre, por Nuestra Señora, casi siempre estrenaba un vestido. Y pues veníamos muy, muy felices. Y después al otro día, aunque sea teníamos que madrugar e ir andando para llegar al hotel a las ocho o a las nueve. Yo fui a servir y le mandaba la paga a mi madre. Y después fui a un de las tres ceballos. Y después estuve en el balneario de Corconte. Fui desde los quince hasta que me casé. El balneario de Corconte estuvo como nueve o diez años, sí. Diez temporadas. Eran temporadas. Se abría… En junio se hacía la limpieza. A veces cuando había obras duraba un mes, el mes de junio. Cuando no había obras duraba como medio mes o veinte días o así. Y después los meses eran tres. Julio, agosto y septiembre. Y ahí estuve, sí, sí, estuve pues eso hasta que me casé. Nueve meses, nueve años o diez. Pues en el balneario lo primero que teníamos que ir levantando era ir a buscar el agua para los señores. Porque algunos se levantaban a beber el agua. Porque había un manantial, que ese es agua para los riñones, para la hipertensión. Era medicinal. Y había gente que se levantaba pronto e iba a beberlo. Pero había otros que les gustaba que les llevaras y traías como quince o dieciséis botellas en dos calderos, así, para que los beban. Los dejabas ahí a la puerta y después ellos los recogían. Y después puso a brochar los pasillos y hacer camas y brochar las habitaciones porque eran de cera, ¿eh? Con una máquina de estas, pim, pam, pim. Entonces teníamos mucha fuerza, ¿eh? Yo por lo menos era así. Yo he sido siempre un poco fuerte, sí. Bueno, el primer año entré por la cocina. Y ahí había que limpiar pescado. Estuve con Puri. Limpiar pescado y escamalo. Los pescaderos no lo limpiaban nosotros. Y pelar patatas. A veces teníamos que pelar un saco o más de patatas. Después, pues, fregar las mesas, fregar los cacharros. Después atender el torno, que el torno era como un ascensoruco, porque decían dos de pescado, tres de carne. Lo decían arriba, las camareras. Y después nosotros lo poníamos en el torno y subía todo para arriba. Era divertido. En el fondo era divertido. Bueno, había que trabajar. Bueno, por ejemplo, ya a mediados de septiembre ya la gente se iba y ya había menos trabajo. Pero sí, sí, los otros meses venía muchísima gente. Venía de Madrid y venía de todos los sitios. Mucha gente se fue a servir, que entonces había muchas necesidades, muchos, muchos. Y mucha gente se casó fuera. Yo me casé con uno del pueblo, pero es que yo no me gustaba salir porque tenía miedo. Siempre te decían, ten cuidado, que hay chicos que te pueden engañar. Y yo qué sé, me daba como un poco respeto. Y después tuve un novio y lo dejó. Y después me casé con otro. Bien, éramos trabajadores y le hemos dado carrera a las hijas. A una he hecho empresariales y la otra hizo esto de hostelería. Trabajar, trabajamos, pero también comíamos bien. Y después, pues eso, ¿no? Y después por la noche veníamos a casa y ya como habíamos merendado, pues yo metía el verde antes de bajar. Y bajaba la leche a carreras. Después vendimos la cota. Porque ya como las chicas se marcharon a trabajar, ya iban a trabajar horas extras. Pues vendimos la cota de la leche. Ya no vendíamos leche, pero primero cuando la leche. Meter el verde y a puras carreras a llevar la leche al puesto de leche, a la tienda, que en la tienda eran donde más recogían la leche. Y eso, no sé qué puedo decir más. Pues eso, meter hierba y esparcer abono y echar abono con el burro y el caballo y ir a buscar leña. Yo tenía 58 y él 68. Y falleció y después yo me bajé a cuidar a Marina, que tenía tres meses. Tuve una depresión y me dijo el médico que saldría de casa y yo no paraba en casa. Y la nieta conmigo llevaba en el carrín y esa la cuida muchísimo. Y después ya iba eso. Después me dijo Nati, hay una asociación que yo eso no lo sabía. Aquí en Castañeda. Nati es esa que es amiga mía también. Y vine y me apunté y él ha hecho teatro. Y bueno, también Nati, hacíamos teatro y todavía lo estamos haciendo. Y yo entonces lo aprendía muy bien porque tenía muy buena memoria. Y ahora ya tengo menos. La asociación de Castañeda, de mayores de Castañeda. Es que es de Castañeda. Y hemos ido a excursiones, hemos cantado y yo sé muchos chistes. Y eso, y eso te contaré. Ah, yo soy feliz. Yo soy feliz. Oye, yo, bueno, alguno me ha puteado algo, pero es mala palabra, ¿verdad? O sea, me ha fastidiado. Pero bueno, yo adelante, para adelante salí. Yo tengo buen humor y tengo mucha fe. A mí la fe me ha guiado mucho, ¿eh?